¿Qué es la fiesta de Jesucristo, su eterno sacerdote? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? ¿Por qué hay sacerdocio? Pues desde el principio, antes de la revelación, antes de, no sé, de Abraham, ¿no? ¿Por qué había sacerdotes? Porque los hombres se daban cuenta que estaban separados de Dios y se daban cuenta que volver a Dios, primero, era difícil y costoso, implicaba un sacrificio. Y, segundo lugar, no solo era difícil y costoso, sino que se veían que ellos no podían unirse a Dios, no estaba en su mano unirse a Dios. Y la figura del sacerdote es esa persona que, por algún motivo, no sé, estamos hablando de religiones paganas, ¿eh? Algún motivo mágico, por ejemplo, ¿no? Él sí puede hacer el sacrificio que nos una a Dios. Nosotros no podemos, pero el sacerdote es el encargado de hacer ese sacrificio, eso que cuesta, eso que es doloroso, pero que es necesario para unirnos a Dios. Y por eso en todas las religiones había sacerdotes, ¿no? Y esto, cuando iba degenerando, pues era, el pueblo está ahí, sigue con su vida, ¿no? Y el sacerdote, pues que haga el sacrificio. Y el sacrificio era, no sé, matar a una oveja, ¿no? Ya está, ese es el sacrificio, ¿no? Pero la idea era que unirse a Dios cuesta sacrificio, y sacrificio de sangre. Unirse a Dios cuesta la vida, porque por el pecado nos hemos separado de él. Y Jesucristo es el sacerdote, es decir, Jesucristo es aquel que hace el sacrificio que cuesta la vida para unir a los hombres con Dios. Es decir, la acción sacerdotal de Cristo no es para su propia santificación, que él ya le era santo, ¿no? En cuanto se hace hombre, la humanidad de Cristo ya es plenamente santa, no necesita ser santificada. El sacrificio no es por sí mismo, sino es por nosotros, ¿no? Y lo que celebramos hoy, bueno, primero es ver que Cristo es el sacerdote. El sacerdote que esperábamos, ¿no? El sacerdote que la humanidad necesitaba que hace el sacrificio para volver a unirnos con Dios. Y en segundo lugar, celebramos que Cristo, mediante el bautismo, a nosotros nos hace sacerdotes. ¿Y el sacerdocio común de los fieles qué significa? No solamente que estamos llamados a recibir el sacrificio de Cristo para que nos santifique, sino que estamos llamados también nosotros a ser sacerdotes, es decir, a ofrecer nosotros el sacrificio por otros. Eso significa ser que estamos todos llamados a ser sacerdotes, el sacerdocio común de los fieles. Estamos llamados a hacer el sacrificio en favor de otros. Entonces, de aquí brota todo el apostolado, toda la llamada al apostolado de los cristianos. La llamada al apostolado de los cristianos no es para hacer propaganda, ¿no? Venga, pues dedícate a hablar a los demás de Dios. Eso es accidental. Es tan accidental que uno puede hasta renunciar a eso y hacerse monje de clausura y no tiene que hablar con nadie. Ya está, perfecto, ¿no? Un problema menos, ¿no? Pero eso no elimina la llamada al apostolado, la llamada al sacerdocio de todo cristiano. Porque esta llamada al apostolado tiene que ver con el ofrecimiento de ese sacrificio en favor de los otros. Por eso cuando alguien es llamado a vivir en clausura, está llamado a ejercer su sacerdocio en favor de los demás, ofreciendo el sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio de Cristo al que yo me uno, al que uno mi propio sacrificio, al de Cristo. Ese es el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Y que participa del sacerdocio de Cristo. Esta fiesta siempre se celebra después de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en Pentecostés recibimos el Espíritu Santo por el cual podemos participar de la vida de Cristo. El Espíritu Santo sirve esencialmente, ¿para qué? ¿Para qué nos lo dan? Para poder unirnos a Cristo. Toda la Pascua nos han estado hablando, ¿no? La vid y los sarmientos. Bueno, pues el Espíritu Santo es lo que une la vid y los sarmientos. Es la sabia que da la vida de la vid al sarmiento. Y justo después de Pentecostés, cuando por el Espíritu Santo nos unimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo, podemos hacer el sacrificio que Él hace. Podemos unirnos a Cristo en favor de los demás. No solamente nos unimos para nuestra santificación, sino en favor de los demás. Y esta es la esencia de la vocación apostólica cristiana que todos tenemos, ¿no? Que después ejercerá de un modo el sacerdocio ministerial, que ejercerá de otro modo, pues, las diferentes vocaciones que hay en la vida cristiana. Pero el Señor nos recuerda lo esencial de la vocación de la vida cristiana, lo esencial de la vocación apostólica cristiana, ¿no? Que es unirnos al sacrificio de Cristo, ¿no? Y ese sacrificio se realiza en la misa de manera sacramental y nosotros en la misa nos unimos al sacrificio de Cristo y se realiza después uniendo en la vida nuestro propio sacrificio. Y la palabra sacrificio, pues, es sacrificio, es costoso. No solamente es algo así como simbólico, ¿no? El sacrificio de la misa, ¿no? Y no nos cuesta nada, ¿no? Bueno, un poco de tiempo, pero no nos cuesta mucho, ¿no? Sino que es el sacrificio, ¿no? De la vida, el sacrificio de la mortificación de nuestras pasiones desordenadas, el sacrificio, bueno, de la mortificación en general, ¿no? O ofrecernos en sacrificio, ¿no? Pues le pedimos al Señor que por la acción de su Espíritu Santo renueve en nosotros esta llamada al sacerdocio que implica el ofrecimiento de nuestra vida en lo sacrificial, en lo costoso de la vida. Ofrecerlo al Señor junto con Él en la misa por la salvación también de otros a los que el Señor nos encomiende y por los que el Señor pide que nos ofrezcamos. Pues le pedimos especialmente a la Virgen, ya que es la perfecto modelo de esto, ¿no? Ella es la primera que se une al sacrificio de Cristo en la cruz y lo ofrece por nosotros. Por eso es madre de todos, ¿no? Porque ella se une al sacrificio de Cristo y nos engendra a nosotros. Y de un modo análogo, cada cristiano está llamado a unirse al sacrificio de Cristo en la cruz para ofrecerlo, no por todos, que por todos, por todos, no somos mediadores de todos los hombres, pero sí que también lo ofrecemos por los hombres, por aquellos a los que el Señor, pues, nos quiere unir. Porque pedimos a la Virgen, ya que es nuestra madre, que nos engendre también a esta vida sacerdotal que el Señor quiere que todos vivamos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.